El día de hoy decidimos encargar tres alcaldes locales, de tres localidades fundamentales. Dos de ellas llevan más de seis meses sin alcalde, donde la administración anterior decidió encargar otros alcaldes locales de esas localidades y consideramos que para prestar un servicio positivo, eficiente a la ciudadanía, es necesario que cada una de ellas tenga un alcalde propio. Es por eso que para la localidad de Kennedy hemos designado una mujer que ha sido exalcaldesa, funcionaria de hace más de 20 años de la Secretaría de Gobierno y para la localidad de Candelaria, de la misma manera, una mujer que lleva más de 25 años en la Secretaría ha sido exalcaldesa y ha sido inspectora de policía. Por el otro lado, en Ciudad Bolívar, una localidad fundamental para esta administración, hemos decidido encargar un funcionario que ha tenido también varias responsabilidades dentro de la Secretaría de Gobierno, ha sido inspector de policía y tiene una excelente hoja de vida y consideramos que con ellos tres vamos a poder suplir la ausencia de los alcaldes en estas tres localidades. ¿Todo esto se va a mantener hasta que se realice una nueva convocatoria y se nombren ya los 20 que van a quedar? Esta semana debemos, la Secretaría de Gobierno sacará, hará público el cronograma de la elección de los nuevos alcaldes locales. Como lo he manifestado anteriormente, se realizará un examen en el que se habilitarán los mejores candidatos para que las juntas administradoras locales los ternen y de esa manera el alcalde mayor los entreviste y escoja los alcaldes. Queremos hacer un proceso transparente y eficiente, que sea público y que garantice que tengamos los mejores alcaldes locales en esta administración. De la misma manera trabajaremos con los alcaldes actuales, seguiremos tomando decisiones al respecto, pero es fundamental que estos primeros meses se trabaje en coordinación con los actuales alcaldes y que sea de la mano de ellos que vamos a adelantar los procesos que esta administración trae y propone. Precisamente el secretario se ha alertado por la contratación que puede haber en estos meses como de transición, sobre todo porque las JAL no están sesionando, ¿cómo van a entrar ustedes como a controlar o a prevenir? Estamos tomando las decisiones pertinentes frente a la contratación de las alcaldías locales, sin embargo hemos pedido a los alcaldes que ejecuten correctamente los procesos que vienen en curso y que sean conscientes que la nueva administración de cada uno de los alcaldes comienza aproximadamente en el mes de abril. Sin embargo, desde la Secretaría de Gobierno vamos a acompañar los procesos de contratación, estamos conformando un equipo de seguimiento a la contratación de las alcaldías locales y es fundamental que la contratación en las localidades sea transparente y se premie la calidad. Por instrucción del alcalde estamos evaluando la posibilidad de identificar en qué deben invertir las alcaldías locales y finalmente cómo deben contratar.